No podía despedirme sin antes informar y ratificar lo que a tempranas horas del día de hoy ocurrió contra nuestra patria. Una acción mercenaria con presencia de agentes de la DEA, con presencia de mercenarios del narcotráfico vinculados al extremismo opositor venezolano, pretendieron hacer una incursión terrorista en nuestro territorio, violentar la integridad territorial de Venezuela. En medio de esta pandemia que amenaza a la humanidad entera, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado justamente a una tregua en los conflictos, hizo un llamado a una tregua a las guerras comerciales, económicas, financieras. Y en las próximas horas, ustedes bien saben que esto es una investigación que está en pleno desarrollo, hemos encontrado evidencias muy importantes que serán mostradas a nuestro país en las siguientes horas. Vinculaciones. Ya hace poco, un mercenario estadounidense muy conocido a nivel internacional por su participación en las acciones de desestabilización de agresión contra Irak, contra Afganistán. Ya este mercenario, dueño de una empresa de mercenarios, ya se atribuyó esta acción criminal, terrorista y mercenaria contra Venezuela. Yo llamo a la reflexión. El gobierno de los Estados Unidos de América, el gobierno de Colombia, están involucrados en esta acción de desestabilización. No les importa, no les importa que estamos combatiendo toda la humanidad, está combatiendo con vínculos de solidaridad, con vínculos de cooperación, está combatiendo esta pandemia del COVID-19. No les ha importado sus pueblos, pero tampoco han cesado en la agresión contra Venezuela. Constituye realmente el gobierno de los Estados Unidos una amenaza mortal contra la humanidad. Hemos visto lo que ha sido su irracional postura en relación a la Organización Mundial de la Salud, donde cortaron el financiamiento, porque pretenden trasladar su irresponsabilidad, que no tomaron las medidas a tiempo, que no les importó desafiar la muerte, que no les importó comprometer la vida de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, comprometer su salud. Pretenden trasladar esa responsabilidad a la Organización Mundial de la Salud. Retar permanentemente el sistema multilateral, que nos permite, como una comunidad de naciones, relacionarnos en un ámbito de respeto, de amistad, de hermandad, de cooperación. Igualmente, esta acción, que está siendo develada, y queda mucho por decir, igualmente esta acción está develando, como Estados Unidos, permanentemente, en alianza con algunos gobiernos de nuestra región, como el caso de Colombia, donde fueron entrenados estos mercenarios, se ponen a la espalda del multilateralismo, violentan flagrantemente el derecho internacional. Ya el Presidente de la República ha instruido a nuestro Canciller de las acciones diplomáticas pertinentes. Producto de la investigación, hoy sostuve una conversación con el embajador de los Países Bajos en Venezuela, para alertarlos sobre el uso del territorio de Aruba, para prestar apoyo logístico y de abastecimiento a estos grupos mercenarios terroristas. El compromiso internacional contra el terrorismo no puede tener un doble estándar, debe ser uno solo. No puede utilizarse para derrocar a un gobierno constitucional y legítimo. debe ser el que gobierna las leyes internacionales en la materia, la cooperación de vida, la cooperación judicial, la cooperación policial. Ese es el camino de la legalidad. Y el Estado venezolano va a actuar con mucha contundencia en defensa de los derechos legítimos de Venezuela a su integridad territorial, a su soberanía, a su tranquilidad y a la paz. El pueblo venezolano en unión cívico-militar-policial ha garantizado el combate contra el COVID-19. Y está garantizando también la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. En las próximas horas, quería informarlo antes de despedir esta declaración, en las próximas horas nosotros mostraremos contundentes evidencias de los vínculos entre el extremismo opositor venezolano, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, que recurre al uso histórico de mercenarios para desestabilizar países y para agredir a pueblos enteros. Muchísimas gracias.